este abrigo para una niña de 8 años de 8 añitos voy a utilizar esta lana matizada y vamos a trabajar el modelo el modelo similar a la chompita verde que hice también matizada pero con diferentes puntos vamos a utilizar diferentes puntos para hacer este abrigo y lo vamos a hacer el abrigo bien larguito comenzar con 70 cadenas que es un poquito más del contorno de la cabecita 70 cadenas de tener las cadenas listas vamos y retrocedemos tres cadenas que vamos a plantar ahí y tengo dos varetas voy a trabajar nueve varetas ya para poder dividir el parte del pecho con las mangas y la espalda son nueve varetas al principio vamos a terminar con nueve varetas también 24 las nueve varetas vamos a poner la separación esta es para la parte del pecho en la parte del pecho vamos a separar tanto las dos mangas como la espalda la misma cantidad de puntos y para este lado nuevamente donde va a ir la parte del pecho la misma cantidad tiene que quedar nueve varetas entonces después de estas nueve varetas voy a poner tres cadenas tres cadenas después de las nueve varetas lazada y en el mismo hito planto y trabajo varetas ahora voy a trabajar 18 varetas así pongo 18 varetas 18 varetas para la manga después de las 18 varetas vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en este ladito vamos a hacer la separación después de las 18 varetas esta es una manga vamos después de las 18 varetas repetimos lo que hemos hecho en este ladito vamos a poner tres cadenas lazada y nuevamente en el mismo hoyito planto y ahí está la separación y voy al siguiente hoyito planto y nuevamente repito 18 varetas bien tienen que repetir estas 18 varetas para las mangas esta es una manga viene la parte de la espalda 18 varetas luego viene la otra manga 18 varetas y terminan con 9 con 9 varetas para la parte del pecho que juntando que juntándolo nos va a dar 18 por la parte de delante entonces todas las separaciones todas las separaciones vamos van a tener 18 la parte de delante está dividido pero al juntarlo nos va a dar 18 de poner las varetas con las separaciones y las unas separaciones son 44 hoyitos así que les va a quedar que vamos a trabajar las separaciones anteriormente y hemos trabajado ya este tipo de modelo pero en esta ocasión vamos a realizar diferentes puntadas este pertenece a la manga este pertenece a la espalda y este pertenece a la otra manga y en todos hay separaciones de esta manera vamos a seguir tejiendo y vamos a ir haciendo que nuestro tejido siga creciendo voy a trabajar puras varetas puras varetas que se va a ver bien ya que la lana es matizada se va a ver bonito con puras varetas al principio porque la parte del cuerpo lo vamos a trabajar con otras puntadas dos tres coloco tres cadenas voy a volteo y este es el proceso que vamos a llevar para realizar esta primera parte del tejido vamos a utilizar esta lana con este procedimiento con puras varetas en todas las filas que vamos a seguir poniendo entonces simplemente seguimos trabajando varetas nada más que varetas voy a a tejer un poco rápido ya que son puras varetas no se pueden perder las personas que recién están iniciándose son puras varetas y en todos los oídos en todos los oídos y cuando lleguemos a este oído vamos a seguir respetando y vamos a hacer el abanico entonces lazada y pongo en este oído tres varetas 1 2 y 3 luego 3 cadenas de separación 1 2 3 cadenas de separación lazada y nuevamente vamos a poner las tres varetas las tres varetas 1 2 y 3 en todas las filas vamos a hacer lo mismo todo es repetitivo y el tejido se va a ir agrandando entonces ahí está el abanico y lazada y seguimos poniendo las varetas en todos los oídos en todos los oídos vamos a seguir con las varetas hasta llegar hacia este lado para nuevamente hacer el abanico estoy llegando esta es la segunda vuelta así les tiene que ir quedando y estoy en el segundo oído porque son cuatro recuerden y vamos a poner el abanico vamos a trabajar este último punto ahí y en este oído hacemos lo mismo voy a repetir lo mismo que hice en este lado con este abanico lo mismo igualito entonces ponemos 1 2 y 3 3 cadenas de separación y nuevamente 1 2 2 y 3 ahí quedó mi abanico y seguimos con el mismo procedimiento ahora vamos y colocamos en cada hoyito una vareta en cada hoyito una vareta así bien en cada hoyito una vareta y cuando lleguen hacia este lado hacen lo mismo ponen el abanico seguimos con varetas y en este hoyito nuevamente el abanico y seguimos con varetas aquí ya voy terminando esta segunda fila esta segunda fila voy terminando y siempre trabajen para que les vaya la costura recta este hoyito y en este hoyito grande a ver si lo estoy tapando en este hoyito y en este hoyito grande ahí se les va a ir de frente la costura 1 2 3 cadenitas volteo y vuelvo a repetir lo mismo que hice en la fila anterior lo mismo siempre va a ser lo mismo en todas las filas voy a trabajar filas hacia arriba voy a poner más filas la cantidad luego les indico luego les voy a indicar que cantidad voy colocando voy a tejer un poco rápido son puras varetas voy a jalar más lana esta es la tercera fila ahí está se trabaja ahí esto es el hoyito ahí está y llegué hacia ese hoyito y seguimos igual de la misma manera tres varetas en este hoyito y lo mismo va para todo tres varetas tres cadenas de separación y tres varetas eso es todo eso es todo en esta primera parte ahí quedó el abanico ahí quedó el abanico y nuevamente ponemos colocamos varetas ahí está puras varetas y así terminamos esta fila con puras varetas y colocando los abanicos trabajen filas hacia arriba cantidad necesaria para sacar los bracitos para sacar las manguitas para hacer las cizas y el cuerpo yo voy a seguir trabajando luego les indico la cantidad de filas que puse no sé considerablemente he avanzado se ha hecho grande mi tejido y en total tengo siete filas siete filas de puras varetas siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener estas cuatro puntas estos cuatro puntos que separa la parte de adelante con las mangas y con el pecho entonces es un cuadrado así ahí más o menos se puede ver y al unir se ve de esta manera así así de esta manera se va viendo ahora nos toca separar el cuerpo de las mangas voy a trabajar el cuerpo con este mismo color de lana y para ello son siete filas que puse y voy a poner uno, dos, tres cadenas abro y voy a trabajar puras varetas hasta llegar hasta donde está mi dedo entonces voy a poner puras varetas tejí ya he tejido puras varetas hasta llegar a la separación del pecho con la manguita y ahora voy a hacer la manga voy a unir esta punta con la siguiente con esta punta voy a coger este lado lazada cojo por este lado y por este lado así los dos pongo uno me paso este hoyito y pongo uno hasta ahí ya quedó unido ahí está fíjense ya quedó unido la manga voy a trabajar puras varetas por la espalda hasta llegar hasta esta punta para nuevamente unir giro parte de la espalda me encuentro en este lado donde ya tengo para unir la otra manga la otra manga a unir en esta punta para hacer la última manga y lo hago de la siguiente manera lazada pongo mi crochet traspasa fíjense que traspasa y cojo voy a coger esta punta paso agarro ahí y pongo ahí queda unido y sigo colocando mis varetas sigo colocando mis varetas sigo colocando mis varetas sigo colocando mis varetas ahí se aprecia hasta llegar hasta este extremo para terminar esta fila así de esta manera y ahí ya me queda unido voy a terminar con varetas pero fíjense que ya me quedó unido la manga así se ve de esta manera de esta manera se ve unido esta es la otra manga y esta es la primera manga que unimos voy a terminar ya terminé hacia este lado y ahora voy a poner un par de filas más con esta misma lana entonces voy a poner uno dos tres cadenas volteo y ahora voy a seguir voy a seguir de largo nos olvidamos de las mangas y seguimos trabajando de largo puras varetas puras 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 varetas puras varetas solamente el cuerpo solamente el cuerpo y la prenda tienen que ir midiendo a la persona que le van a realizar ya para que no le quede muy ajustado voy a seguir poniendo puras varetas a lo largo de esta fila y ahora voy a seguir dando más vueltas más la fila o sea vueltas cuando se ve así pero si abrimos es una sola fila que vamos trabajando vamos trabajando una sola fila entonces voy a poner tres filas más de puras varetas para terminar con nuestro hilo matizado y comenzar con nuestra otra lana y el otro punto voy a colocar más de lo mismo voy a colocar tres cadenas y sigo colocando mis varetas nada más que varetas es lo único voy a colocar tres filas más repito voy a poner tres filas más de puras varetas a lo largo por toda forma nuestro abrigo les muestro después de unir las mangas después de yo unir las mangas puse cinco filas con puras varetas de lana matizada lo mismo simplemente puse cinco filas después de la unión de la manga y ahora voy a trabajar con otro color de lana en este caso escogí este celeste que es el mismo tono de los celestes de la lana matizada puede ser el rosado el amarillo cualquiera de este color ustedes pueden agregarlo en la parte baja y en las mangas entonces voy a utilizar esta lana y en etiqueta de atrás me dice que debo usar el mismo palito que estaba usando con la otra lana mi crochet de 5.0 milímetros bien en la parte es muy importante que se fijen en la parte de atrás atrás vienen las indicaciones y ahora vamos y hacemos lo siguiente voy a comenzar colocando tres cadenas tres cadenas que es una vareta y en el otro hoyito siguiente una vareta más voy a comenzar siempre tanto al comenzar como al terminar en este lado dos varetas luego voy a hacer lo siguiente una cadena lazada dejo un hoyito en el siguiente pongo y hago una vareta una cadena lazada dejó un hoyito voy a dejar un hoyito y en el siguiente una vareta una cadena lazada dejó un hoyito en el siguiente una vareta los puntos que le voy a poner a continuación son unos puntos calados que consta de 4 vueltas después de las 4 vueltas va a ser repetitivo hasta alcanzar el largo deseado una cadena lazada, dejo un hoyito y en el siguiente pongo una vareta y lo mismo hago por todo el contorno una vez terminada esta fila de varetas con una cadena de separación voy a poner una cadena, me regreso y voy a poner puros puntos bajos en cada hoyito una fila de puros puntos bajos y un punto bajo en esta cadenita que habíamos puesto un punto bajo en la vareta un punto bajo en este hoyito un punto bajo en la vareta un punto bajo en este hoyito un punto bajo y así voy a ir colocando un punto bajo por toda esta fila esta fila de puntos bajos ahora voy a poner 1, 2, 3 cadenas volteo mi tejido y empiezo con las dos varetas de columna luego voy a poner 1, 2 cadenas y voy a contar 1, 2, 3 planto y pongo punto bajo ahora voy a contar 1, 2 cadenas lazada y cuento 1, 2, 3 planto voy a poner 2 cadenas de separación y pongo 1, 2 cadenas de separación lazada y en el mismo hoyito vuelvo a plantar y pongo una vareta una vareta ahora voy a poner 1, 2 cadenas de separación y cuento 1, 2, 3 planto punto bajo 2 cadenas de separación lazada y cuento 1, 2, 3 planto pongo mi vareta 2 cadenas de separación lazada y nuevamente la vareta entonces vamos a hacer eso y todo es repetitivo todo es repetitivo 2 cadenas contamos 1, 2, 3 plantamos ponemos 1 punto bajo 2 cadenas nuevamente lazada y contamos 1, 2, 3 planto pongo mi vareta 2 cadenas de separación lazada y en el mismo hoyito nuevamente 2 varetas y repetimos lo mismo y vamos a tener que terminar así como empezamos con las 2 varetas terminé una fila más si les falta o les sobra un hoyito ya saben que igual lo tienen que manejar en este caso me faltó un hoyito tengo un hoyito y luego tengo las varetas ya me faltó un hoyito pero igual termino de la misma manera como empecé con 2 varetas y acá tengo 1, 2, 2 hoyitos tengo 1, 2 hoyitos pero al final no me alcanzó como les digo me faltó un hoyito pero igual cierran ponen 2 cadenas y cierran con 2 varetas ahora vamos a hacer lo siguiente 1, 2, 3 cadenas que es mi primera vareta volteo mi tejido volteo mi tejido lazada y pongo una vareta más para tener las 2 varetas de inicio ahí está ahora pongo 1, 2 cadenas y hago lo siguiente lazada y pongo 1 lazada 2 y recién paso por todo este grupito y pongo 1, 2 cadenas lazada y en este mismo hoyito voy a repetir lo mismo jalo hebra tengo 1 lazada jalo tengo 2 y recién paso por todo este grupito y nuevamente pongo 1, 2 cadenas lazada y hago lo mismo 3 veces 1 y 2 paso por todo este grupito pongo 1 y 2 cadenas vamos a trabajar en todos estos hoyitos que se nos presenta 3 puntos así como usted los está viendo ahora pongo 2 cadenas que ya las puse lazada y me voy hacia el siguiente hoyito y repito lo mismo 1, 2 paso por todo este grupito 2 cadenas de separación lazada y vuelvo a repetir el punto 1, 2 pongo todo 1, 2 cadenas lazada en el mismo hoyito 1, 2 y paso pongo 1, 2 cadenas y me voy al siguiente hoyito así les va a ir quedando es una puntada muy bonita y ahora repito después de las 2 cadenas lazada me paso de frente al siguiente hoyito y vuelvo a repetir lo mismo 1, 2 paso por todo este grupito 2 cadenas de separación lazada 1, 2 paso nuevamente por todo el grupito 2 cadenas de separación lazada y en el mismo hoyito vuelvo a trabajar lo mismo 1 y 2 paso por todo este grupito pongo 2 cadenas de separación y me voy al siguiente hoyito y lo mismo vamos a repetir por toda esta fila ahora como está quedando la puntada que hemos utilizado para este abrigo está muy bonito y hasta ahí terminan las 4 vueltas les voy a explicar un poquito ahora va a ser todo repetitivo vamos a tener que repetir esta fila de varetas esta fila de puntos bajos esta fila donde tenemos los hoyitos y esta fila que acabamos de terminar son 4 filas y ahora la vamos a repetir empiezo con las 2 varetas voy a poner una cadena lazada y en este grupito en este grupito voy a poner una vareta una cadena lazada y en este siguiente grupito una vareta una cadena de separación y en este último punto una vareta nuevamente una vareta nuevamente y ahora una cada c media una cadena lazada en este grupo corresponde en esta fila en el siguiente luego una cadena lazada en el siguiente op we going Asiva una cadena de separación ada en el siguiente grupo son tres en el primer grupito una vareta una cadena de separación lazada y nuevamente una vareta una cadena lazada y nuevamente una vareta y así hasta completar toda la fila está la fila que he repetido la primera fila que ha repetido termino 2 voy a terminar con las dos varetas una cadena y termino con estas dos varetas así como empecé ahora pongo una cadena volteo el tejido de regreso me toca ahora poner estos puntos bajos estos puntos bajos entonces es un punto bajo en esto es un punto bajo en la vareta un punto bajo en este hito un punto bajo en esta vareta un punto bajo y lo mismo por toda por toda la fila dando esta fila de puntos bajos y lo termino colocando una un punto bajo en esto hito para que la costura vaya recto para que el tejido vaya recto y ahora voy a poner tres cadenas que es mi vareta volteo mi tejido me regreso con una vareta más y ahora pongo una dos cadenas uno dos tres cuento tres hoyitos planto y pongo mi punto bajo una dos cadenas de separación lazada y en el mismo hito nuevamente una vareta 1 2 cadenas de separación lazada y en el mismo hito nuevamente una vareta 1 2 cadenas 1 2 3 hoyitos cuento con un punto bajo dos cadenas de separación lazada y cuento 1 2 3 pongo mi vareta dos cadenas de separación lazada y nuevamente la vareta dos cadenas contamos 1 2 3 y punto bajo estoy repitiendo entonces es esta fila que estoy repitiendo nuevamente esta fila donde tengo los ojitos ya para poner la cuarta fila que vendría a ser esta fila que voy a repetir y siempre empiezo con las dos varetas dos cadenas lazada y en este ojito trabajamos 1 2 paso por todo este grupito pongo dos cadenas lazada y en el mismo ojito nuevamente 1 2 paso por todo este grupito dos cadenas lazada y nuevamente hago 1 y 2 lo hago rápido porque ya es repetitivo a esta fila hemos repetido dos cadenas de separación lazada y me voy a este ojito y hago lo mismo dos veces trabajo paso pongo dos cadenas lazada 1 2 paso por todo este grupito dos cadenas de separación lazada y nuevamente en el mismo ojito planto pongo 1 y 2 dos cadenas de separación y me voy al siguiente ojito entonces hasta ahí con esta completo cuatro filas yo completando esta fila con estos puntos la siguiente voy a volver a repetir estos puntos todo es repetitivo empezamos a repetir desde el comienzo empezamos a repetir desde esta fila empezamos a repetir todo es repetitivo y voy a ir avanzando filas hacia arriba repitiendo cada fila hasta tener el largo deseado va a ser un abrigo no una chompita sino un abrigo así que voy a tejer más abajo de la cintura antes de continuar tejiendo me había olvidado de darles algunas indicaciones para que el tejido vaya recto en este lado para que no se les curvee cuando vamos a poner los puntos bajos vamos a hacer lo siguiente y esto va para para todas las filas donde vamos a poner los puntos bajos me he olvidado de indicarles vamos a poner puntos bajos y en este primer hoyito en este primer hoyito vamos a poner tres puntos bajos en el resto va a ir normal un punto bajo y un punto bajo en la vareta un punto bajo en este hoyito y un punto bajo en la vareta solamente en el primer hoyito vamos a poner tres puntos bajos y un punto bajo en la vareta vamos a poner tres varetas para que vaya recto el tejido y cuando terminemos cuando vamos a terminar hacemos lo mismo ponemos tres puntos en este hoyito antes de terminar y eso va para todas las filas donde ponemos los puntos bajos hasta aquí he terminado con estos puntos otro detalle de este punto aparte de las de los tres puntos bajos que les había dicho en el primer hoyito tienen que tener en cuenta que este grupito este grupito que tenemos así como abanicos tiene que ir en fila tiene que ir así en columna estos puntos tiene que ir en columna para que el tejido sea recto y no se la de todo tiene que ir así en filita en filita si tienen que tener en cuenta ese detalle hasta aquí ya he terminado ahora voy a poner el punto elástico al borde y en total trabajé seis seis filas de estos puntos bajos y ya he terminado seis filas y está suficientemente largo para poner el punto elástico para poner el punto elástico ahora voy a colocar tres cadenas y toda una primera fila de varetas en todos los hoyitos va una vareta vamos a poner el punto elástico vamos a poner el punto elástico y el punto elástico va a ir por cinco filas lazada entonces vamos a hacerlo con dos puntos por delante y dos puntos por detrás el mismo punto que lleva la chompita verde que hice con lana matizada el modelo es igual lo que varía son las puntadas ahora lazada y dos puntos por delante lazada y dos puntos por delante y lo mismo voy a repetir por toda esta fila y lo voy a hacer por cinco filas ya terminé con las cinco filas del punto elástico y me quedó de esta manera por este lado termine y así es como se ve así es como se ven así es como se ve el punto elástico ahora vamos y voy a colocar cinco filas de punto elástico en toda esta parte del color celeste en todas estas líneas hasta donde está solamente el color celeste la parte del pecho con la lana matizada lo vamos a trabajar aparte a diferencia de la chompa para dama que hice el color verde que llevaba todo todo el punto elástico todo 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 hasta el cuello ya esa es la diferencia que el cuello lo vamos a trabajar aparte esta parte de lana matizada lo vamos a trabajar aparte con la misma lana con su mismo color y vamos a trabajar solamente desde este punto hasta este punto hasta donde comencé a tejer con la lana celeste voy a poner una fila entera de puras varetas y voy a colocar en cada vareta echada dos uno dos varetas me paso al siguiente hoyito y coloco dos varetas igual voy a dejar más lana ahí está lazada me paso al siguiente a la siguiente vareta echada y vuelvo a poner dos varetas y así voy a rellenar hasta llegar hasta donde empecé a trabajar con la lana celeste lista esta fila de puras varetas en la parte del pecho ahora voy a poner uno dos tres cadenas volteo mi tejido me regreso prácticamente me regreso ya saben que solamente voy a trabajar esta parte pero lo mismo que estoy haciendo en este lado lo hacen hacia el otro lado de la misma forma de la misma manera amarran la lana y trabajan una fila de varetas y luego el punto elástico solamente en la parte celeste de la lana celeste nada más entonces vamos y empezamos de la misma manera como hemos hecho en la parte baja vamos a poner dos puntos por delante y dos puntos por detrás dos puntos por detrás lazada y nuevamente dos puntos por delante y así hasta llegar a tener cinco filas terminé con las cinco filas en el punto elástico solamente hemos trabajado en el color celeste y en la parte de adelante de nuestro abrigo y fíjense queda este lado que ya luego lo vamos a trabajar así como trabajé este lado trabajé este lado entonces ahí voy a cerrar para que lo puedan apreciar así les va a quedar voy a hacer el punto elástico en el color celeste ahora amarro mi lana voy a amarrar mi lana y voy a trabajar el mismo punto el mismo procedimiento con este color de lana matizada en la parte del pechito vamos a trabajar en la parte de arriba lo mismo o sea que voy a poner primeramente una fila de varetas luego ya vamos a unir pero en esta primera vareta echada vamos a poner tres cadenas una vareta una vareta en el siguiente vamos a poner nuevamente dos varetas vamos a comenzar con una fila de vareta por cada vareta echada son dos varetas hasta llegar hasta el cuello ya tengo lista ya esta fila de varetas ahí esta la fila de varetas ahora ponemos tres cadenas volteamos el tejido y ahora si voy a poner mi punto elástico nuevamente entonces empezamos con dos puntos por delante y dos puntos por detrás lo mismo que hago en este lado lo voy a hacer hacia el otro lado para que me quede igual lo mismo, repiten lo mismo hacia el otro lado tanto en la lana celeste como en la lana matizada y lo voy a hacer este punto elástico por cinco filas al igual que trabajé en la lana celeste hasta aquí ya tengo terminado las cinco filas del punto elástico en el color matizado ahora voy a unirlo para que quede así como si fuese una sola pieza al color celeste terminé por este lado ya saben que lo mismo que hemos hecho o estamos haciendo en este lado lo hacemos hacia el otro lado entonces agarro esta vareta echada y vamos a unirlo con puntos bajos ya vamos a unir y este es el revés este es el revés muy bien unimos así con puntos bajos aquí terminé de unir cerramos con un punto deslizado ahí está y para todos los hilos para todos estos hilitos que nos quedan tenemos estos hilos así que nos queda cuando nosotros hacemos los cambios de hilo nos va a quedar así y tratamos de agarrar un brochete más delgado y tratamos de esconderlo ya de cerrar así de esconderlo así nuevamente ahí bien nada de nudo se tiene que notar por la parte de adelante todos los nudos los hilitos quedan por el revés ya y quedó de esta manera terminé de unir ha quedado unido estos puntos elásticos con estos puntos en color celeste y así nos queda y lo mismo que he hecho hacia este lado lo he hecho hacia este lado entonces al cerrar nos queda así de esta manera este es nuestro derecho por el derecho no se nos da nada la unión está por el revés tienen que tener en cuenta eso y ahora vamos a trabajar el cuello les había dicho que el cuello lo vamos a trabajar aparte con el color celeste entonces vamos a trabajar el cuello y vamos a poner una vuelta una fila desde este lado hacia este lado vamos a dar todo el contorno del cuello varetas amarro mi lana en color celeste tres cadenas que es un punto y por cada hoy van dos varetas solamente en este lado donde llevo donde está el punto elástico solamente en esta partecita en estas cinco filas del punto elástico vamos a poner dos varetas en un solo hoyito luego ya tenemos las varetas ahí paradas entonces ahí va una vareta en cada hoyito ahí si vamos a poner una vareta en cada hoyito porque ahí ya están las varetas paradas solamente en estas cinco filas ponemos dos varetas en un solo hoyito en este pedacito nada más luego ahí está entonces vamos y voy a terminar una fila de varetas hasta llegar hacia este lado y ya tengo listo la fila de puras varetas en el color celeste y ya está he terminado por este lado y ahora voy a poner tres cadenas volteo ahí mi tejido me regreso y ahora voy a poner el punto elástico el punto elástico dos puntos por delante y dos puntos por detrás lo mismo que hemos hecho anteriormente dos puntos por detrás y dos puntos por delante así de esta manera vamos a colocar cinco filas llegamos hasta este extremo luego nos regresamos y ponemos cinco filas y si ustedes desean el cuello lo pueden hacer más alto o sea que pueden ponerle más filas en el punto elástico de realizar la parte del cuello con los puntos elástico ahí está el cuello ahora nos faltaría las mangas así como voy a trabajar esta manga lo voy a hacer hacia el otro lado de la misma manera bien último ya ponemos los botones o si desean le ponen cierre entonces para la manga simplemente lo que vamos a hacer es usar la lana matizada esta lana matizada y vamos a terminar la manga con puras varetas es algo distinto a la chompa para dama que hice la verdecita es algo bien distinto porque vamos a terminar con la lana matizada y en los puños nada más va a llevar el punto elástico entonces simplemente vamos a seguir colocando varetas alrededor por favor vamos ponemos tres cadenas y levanto las varetas ahí están varetas hasta cerrar la vuelta la vuelta si les queda un poquito ancho pueden si la manga por decir les queda ancho para la persona que ustedes la están haciendo pueden cerrar un poquito es el caso voy a cerrar dos tres puntos nada más y si ustedes desean cerrar simplemente hacen esto lazada uno lazada van al siguiente dos y trabajan así se quedan con dos hebras y hacen esto entonces ahí hemos reducido un punto si quieren un poquito menos ancha la manga van reduciendo uno a dos puntos nada más y si les queda exacto ya no reduzcan nada entonces voy a continuar hasta cerrar la vuelta y ya di toda la vuelta voy a cerrar esta vuelta con punto deslizado coloco tres cadenas y sigo levantando puras varetas ahora van a seguir tejiendo hasta obtener un largo deseado el largo deseado y tiene que quedarles porque vamos a trabajar los puños con puntos elásticos entonces en el color matizado vamos a trabajar hasta esta altura para completar con los puntos elásticos bien hasta esta altura depende de la persona a la que lo vayan a realizar ya por eso es que yo no les voy a decir la cantidad que levanté porque ya va a depender de ustedes pero más o menos le doy un alcance hasta este lado para nosotros colocar luego el punto elástico voy a seguir avanzando y luego les muestro tengo el largo de la manga son 21 vueltas en total que he dado desde que hice la unión 21 vueltas para este largo de la manga ahora voy a poner el punto elástico y lo voy a poner por 5 vueltas 5 vueltas del punto elástico 3 cadenas y empezamos colocando 2 puntos por delante y 2 puntos por detrás 2 puntos por delante y 2 puntos luego 2 puntos por detrás y lo mismo voy a hacer hasta cerrar la vuelta y voy a seguir tejiendo hasta obtener 5 vueltas del punto elástico tengo casi terminado este abrigo casi terminado porque me faltan solamente los botones y así de esta manera me ha quedado la manga ahí está la manga de este lado y de la misma manera he trabajado hacia el otro lado hacia la otra manga entonces ya está listo y voy a decorar con estos botones con estos botones vamos a poner 4 botones bien 4 botones estos celestitos lo aplicamos simplemente con una agujita y como la puntada es bastante grandecita en uno de estos hoyitos va a ir voy a terminar con eso nada más lo he pegado ya los botones son 4 botones entonces este trabajo prácticamente ya está terminado tenemos la parte baja tenemos las 2 mangas la parte del pecho los botones y el cuello les voy a mencionar algo muy importante que ya les he mencionado anteriormente es que estos puntos para que les salga derecho tienen que ir en fila los abanicos tienen que ver que les quede en fila para que no se les vaya chueco porque yo he destejido he tenido que destejer una vez porque me faltaban puntos al momento de hacer los puntos bajos tienen que poner en este primer hoyito 3 puntos 3 puntos y cuando terminen igual para que les vaya rectito eso y en el cuello en el cuello en el cuello también para que les quede más alto el cuello pueden ustedes levantar con el color matizado 4 vueltas con el punto elástico y luego ya poner 4 o 5 vueltas con el color celeste para que les quede el cuello más alto